Una de las demandas más sentidas por los habitantes del municipio de Guadalupe, Victoria, era la rehabilitación de su carretera, por lo que el gobernador José Rosa Saizpuro Torres anunció que la próxima semana iniciará la recuperación de la misma. En el presupuesto de egresos de la Federación está contemplado el mantenimiento a esta obra y que la licitación ya la ha realizado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal y a más tardar, la siguiente semana deberán de estar iniciando los trabajos de rehabilitación de esta carretera. Durante la intensa gira de trabajo por este municipio, Aizpuro Torres entregó la pavimentación de la avenida Mártires de Chicago y un domo en el Parque San José. En compañía del presidente municipal, José Luis Ramos Cepeda, el gobernador recibió el proyecto para instalar la Casa de la Cultura, en el espacio que durante 85 años funcionó como cárcel municipal. Muchas gracias, señor gobernador, por tener la confianza en Guadalupe, Victoria. Y hoy, con la inversión de poco más de 3 millones de pesos y con un trabajo en conjunto del Gobierno del Estado, el Gobierno municipal, hoy, en este domo y en la calle que se pavimentó hoy, es una realidad. ¡Gracias! ¡Gracias!